¿Qué se siente? ¿Aquí es la cinta? Ya pasa por el lado, ya pasa por el lado. ¡Me va a ganar al lado! ¡Estamos bien, el kos! En cuanto, la de tiempo. ¡Ve, eee, eee! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga, vamos, ya se llame el poeta! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!